¿Qué tal mis amigos de Quit Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros. Ustedes como siempre hay pendientes a la información que emana de este canal que trabaja para todos ustedes. Permanentemente al pie de la noticia del fútbol colombiano. Hoy con una noticia que involucra a el América de Cali y a un ex que hace poco se marchó por situaciones completamente ajenas a su voluntad y es una noticia que importa que es interesante a nivel nacional como quiera que es el primer pronunciamiento que se conoce de Iago Falque en torno a aquel incidente en el cual se vio involucrado su 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 camioneta su vehículo que fue atacado a tiros. Habla de Iago Falque y ya lo vamos a presentar para todos ustedes. La primera declaración que entrega después de todo este insuceso que reiteramos motivó su salida del cuadro América de Cali y que bueno en este momento sigue siendo materia de investigación más allá de que las autoridades hayan dado ya unas pistas de por qué se produjo este ataque un tema que no tenía nada que ver con el factor seguridad que se suponía en un momento dado estaba rodeando al cuadro escarlata. Ha dicho Iago Falque cosas muy interesantes pero ya le vamos a contar de qué se trata antes lógicamente pues queremos hablarle de la marca que está revolucionando el deporte en el Caribe colombiano y en toda Colombia se trata de balones Sportic la marca que llegó para revolucionar como decíamos el mundo de las actividades deportivas especialmente del fútbol balones Sportic que se ha convertido en implementación oficial de diferentes ligas en el Caribe colombiano y en el país y usted ve la tecnología que gira cuando observa desplazarse una pelota de balones Sportic el balón hecho con tecnología colombiana también material de exportación producto de exportación de Colombia para el mundo. Bueno muy bien atentos a las declaraciones de Iago Falque no que dicho sea de paso creo que ha dejado una huella bastante sensible en la afición americana fue un jugador que se ganó no solamente pues el respaldo sino también el corazón de la hinchada como quiera que pasó momentos muy difíciles en la parte deportiva en la parte física recordamos aquella lesión en el primer semestre de este año cuando tuvo la dificultad de la fractura de tibia en fin todos esos aspectos que se fueron dando a Iago Falque una cercanía muy estrecha con la afición del cuadro América de Cali. Vamos a lo que queremos escuchar que es precisamente la explicación de cómo ocurrieron los hechos de qué pasó ese 18 de agosto cerca a la sede de la América de Cali en Cascajal en la capital vallacaucana y cómo relata él el incidente que de verdad pues es para impresionar a cualquiera. Aquí está el volante de 33 años el español Iago Falque ex América de Cali. Yo estaba adentro en el gimnasio y se escucharon como como tres disparos y pero bueno parecía así como disparos o cualquier otra cosa veo que son fuegos no sé no o petaron no realmente tampoco se distinguió muy bien no y bueno ya luego cuando ya vienen a avisarme que le habían disparado al a mi coche que bueno a la parte de atrás aparte yo siempre voy a parte de delante no disparando en la parte de atrás y supuestamente estaba y estaba mi conductor dentro pues pues bueno obviamente te asustas lo primero para ver que él esté bien no y después pues bueno obviamente te asustan porque al fin y al cabo es tu coche no aunque aunque evidentemente yo estoy tranquilo porque aparte allí la afición me quería mucho y y era y era muy respetado con lo cual pues en ese en ese caso fue algo casual. el hecho el hecho es que en el instante en que ocurre el ataque no se conocía cuál era la proveniencia de del incidente no porque se habló en ese ambiente de inseguridad en el que se mueve todo el país pero especialmente que también ha crecido en torno a los equipos a los clubes de fútbol pues se presumía que tuviera lo que ver con la actividad del deportista con respecto a la américa de cali él habló de los detalles de cómo se enteró del ataque y lo que en el momento significó para su tranquilidad no solamente la del jugador sino también para su familia si te preocupas te preocupas porque y sobre todo porque bueno podría haber ido tu hijo atrás no entonces aunque sea una situación pues casual siempre hay que hay que obviamente darle un valor no y y y tenerla en cuenta no entonces bueno pues yo al final tengo un hijo de dos años y y claro si hubiera ido atrás pues no estamos hablando de un susto no estaríamos hablando de otra cosa mucho más grave con lo cual pues bueno sobre todo valore eso no si yo hubiera estado solo y y no y no tuviera y no tuviera familia pues me hubiera seguramente me hubiera quedado no hubiera vivido un poco con más cuidado o te coges un coche blindado o lo que sea pero claro ya cuando yo tampoco pues también privar de libertad al niño y eso pues no llega un punto que lo pensé pero creí que tampoco era lo lo adecuado para 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 que creciera y para para la tranquilidad de mi familia sobre todo muy bien amigos de quit sports a propósito de nuestro canal no olviden suscribirse a nuestros a nuestros ya 41 mil 600 y más amigos que están ya en sintonía con esta familia permanentemente ahí vinculados estamos ampliando el espectro queremos cubrir muchos frentes del fútbol colombiano que se extienda a parte de junior que cubramos los diferentes frentes del fútbol nacional en el occidente en el oriente en el centro del país por eso estamos también emitiendo contenido referente a otros clubes en este caso de el américa de cali vea y hago falque es un jugador sugiere sugiere sabe por qué bueno motivos hay entendibles pero creo que el principal además de su personalidad de ser alguien muy carismático no es frecuente no es constante que un futbolista de europa un español que ha tenido recorrido por clubes como la juventus como el bari de italia como el villarreal de españa como el tottenham hopstor de la liga premier imagínese ese jugador venir al fútbol colombiano creemos que es una una muestra como le podemos decir eso de un espíritu aventurero de un de un quijote del fútbol porque no es común lo habitual es que los deportistas salgan de colombia hacia europa bueno hacia otras partes del mundo pero en este caso y hago falque se despojó de cualquier prevención ya ha venido a colombia y en su paso por colombia él ha dicho algo que es supremamente significativo y creo que esto le llega al corazón de la afición de la américa de cali el reconocimiento para toda esa hinchada para todas las personas que acompañan permanentemente a un equipo que ha pasado por diferentes momentos de la grandeza de aquella época de los títulos constantes y las finales de copa libertadores tuvo el descenso tuvo la recuperación de la categoría nuevos títulos nuevos caminos esto dice y hago falque con respecto a la afición escarlata escúchenlo atentamente porque de verdad es bastante sensible como se expresa de los hinchas del cuadro américa de cali hay que vivirlo para para entenderlo no y y por la pasión que tiene esa gente por por su por por ese por equipo o en general en sudamérica no para ellos es prácticamente la vida o sea yo eso lo percibí no que en españa sí o en italia pues tú adquieres mucho a tu equipo pero bueno hay otras cosas que son primarias no yo casi allí pues yo lo que sentía es que que la gente o sea la prácticamente la primera cosa en la vida es es ir a ver al al américa no entonces bueno eso eso lo percibes y luego pues pues bueno yo venía de un periodo difícil antes de un año malo en en benevento un año que fue difícil y bueno y allí pues recuperas recuperas esas esas ganas esa ilusión no de de jugar la verdad que que tuve momentos muy muy buenos y yo lo sentí así lo sentí así también pues ya uno cuando ya llega a una cierta edad pues también disfruta de otra forma no cuando eres joven tienes más ambición cuando eres joven pues buscas otras cosas eres más inconformista no pues yo ya pues a mi edad pues yo al final estaba disfrutando igual como uno disfruta cuando cuando empiezan esto no que tienes esa pasión después se convierte en un trabajo y y bueno yo estaba en ese punto de de mi carrera de disfrutar mucho lo lo que hacía bueno de verdad eh es bastante lamentable que las figuras que llegan al fútbol colombiano tengan que partir por ese tipo de circunstancias no ajenas totalmente a la voluntad de de los dirigentes eh la propia voluntad del futbolista pero son realidades que el fútbol nuestro tiene que empezar a afrontar que las autoridades del fútbol y las autoridades civiles y militares también tienen que cerrar tienen que hacer un cerco que no se repita lo que está pasando por ejemplo en millonarios con el tema de la bol de la boletería para el clásico lo que pasa constantemente en diferentes sectores del país y este caso de guiado falque que bueno lo tuvimos en sus primeras declaraciones en torno a esta situación en la que reiteramos fue motivo de un intento de hurto trataron de robar la camioneta de su propiedad que era manejada por su conductor y bueno por fortuna todo terminó sin mayores inconvenientes sin situaciones que lamentar solamente pues el hecho de la partida prematura de este jugador que tenía mucho que entregar de acuerdo con esto que ustedes acaban de escuchar de su respeto por la afición su respeto por el equipo y sobre todo su respeto por la profesión que lo ha llevado a recorrer diferentes lugares del mundo amigos no olviden suscribirse a quit sports es totalmente gratis no le cuesta un peso usted simplemente se acerca ahí a la barra de suscripciones se activa de paso activa todas las notificaciones y así no va a perder uno solo de nuestros contenidos va a estar permanentemente informado en este crecimiento que tenemos que está motivado por el respaldo de ustedes con su sintonía con los comentarios y especialmente con los me gusta que son supremamente importante para todos nosotros a propósito si les ha parecido provechoso este contenido nos pueden regalar un like que será muy bien recibido por todo nuestro equipo de producción un abrazo para todos y hasta muy pronto es por es por es por es por